brouillon brouillon en el otro vídeo al acabar paradelas sale brouillon como se escribe brouillon o aquí al final conduce a 500 metros y después mire a la izquierda en la rampa hasta el corredor de Morazo gire a la izquierda en la rampa hasta el corredor de Morazo 6,4 kilómetros